Los infiltrados sabemos que no todo lo que se ve en una obra de teatro sale por obra de magia, sino por la perseverancia. Así que nos pusimos a investigar acerca de todo lo que se necesita para ser y ser de teatro. Mi nombre es Rosa Laura Valdés López. Tengo ya aproximadamente cinco años haciendo teatro aquí en esta escuela que se llama el Centro de Artes Escénicas de León. Esta teatrera y gran conocedora de la disciplina nos platica sobre el montaje que están realizando. Para lograr un montaje como este se necesita más que todo muchísima disciplina y sobre todo mucho amor. También conocimos a otra personita, que la verdad, si la hubiéramos conocido como su personaje, una cucaracha. No creo que nos hubiera concedido la entrevista. Mi nombre es Marisela Rocha Gómez. Actualmente estoy en la obra Mundo Nocturno con un personaje de una cucaracha que se llama Nacha. Pero como infiltrada, yo seguía teniendo una duda. ¿Cuántas cosas se necesitan para armar un montaje como este? Montar la escenografía, las luces, el audio, atención al público, la taquilla. Me ha encantado la parte de la cabina. Iluminación, lo que es el sonido, es mágico. Me fascina esa parte. Todo es teatro, nada más es subirse, actuar y ya, o sea, no. Para que estas dos mujeres pudieran convertirse en abeja y cucaracha, necesitaron de concentración, entrenamiento, vestuario, maquillaje, de un equipo completo de chavos actores, escenógrafos, iluminadores, técnicos de audio, staff, en fin, para poder darle vida a un mundo nocturno. La verdad jamás me imaginé que lo más difícil de hacer teatro sería lo siguiente. Yo creo que lo más difícil de hacer teatro es crear espectadores. El que vengan los niños es una obra muy linda para ellos y creo que engancha muy bien, aparte que les deja una moraleja. Y por esa razón le preguntamos a una niña qué opinaba del teatro. Tienes que mantener mucho a tu personaje y no debes de salir de tu personaje porque si no ya estarías fuera como fuera de la obra. Me gustaría entrar al mundo del teatro. Lo que más me gustaría hacer es actuar. También nos encontramos a dos chicas, ellas opinaron así de la obra. No tienes que ser egoísta y no tienes que disfrazarte para ser feliz. Lo que más me gustó de la obra fue el mensaje. Que una persona no puede fingir ser lo que no es. 59.805 personas disfrutaron de esta obra en el 15º Programa Nacional de Teatro Escolar en León. Esto fue para el año 2010. En esta ocasión, el mundo nocturno se presenta para ti para que no te quedes atrás y lo vayas a disfrutar o por si quieres volver a vivir la magia de este montaje. El teatro es para mí una vía de escape. Mi medicina, natural. El teatro para mí es amor. ¡No las dudas!